Hola niños, soy el Padre Astolfo Moreno y hoy, junto con la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, vamos a rezar el Rosario, a orar por la paz y la unidad en este año de San José, también por las intenciones del Papa, unidos a muchísimos niños en el mundo entero. Vamos pues a comenzar por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy bien, vamos a llamar al Espíritu Santo, ¿les parece? Sí, muy bien. Espíritu ven, Espíritu ven, ven y llena mi corazón. Espíritu ven, Espíritu ven, ven y llena mi corazón. ¡Buenos tres! Para rezar con amor, junto a mamita María, del Espíritu de Dios, haz los niños del Señor. ¿Para qué? Para rezar con amor, junto a mamita María, del Espíritu de Dios. ¡Haz los niños del Señor! La Virgen María recibe a Jesús por la hora y gracia del Espíritu Santo, la Anunciación. Dios ha enviado al ángel Gabriel a Nazaret para que visite a María y le pida que sea la madre de Dios. Jesús, el ángel Gabriel les explica que Dios mismo será el padre de su hijo. María cree firmemente que Dios todo lo puede y su respuesta es sí. Jesús, te pedimos que refuerces nuestra fe para que confíes plenamente en ti, tal como lo hizo María y aprendamos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu bonita en la tierra y en el cielo. Anunciamos tu pan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Con el sí de María, vamos a tomarnos también de su mano, de la mano de María, para tener este encuentro con Jesús y junto con ella decirle sí, con todo nuestro corazón, al Señor. Bendita seas por siempre María, bendita sea tu pureza. Eres la madre de Dios que intercede por mí, bendita sea tu pureza. Eres la madre de Dios que intercede por mí, bendita sea tu pureza. Conquistó nuestro corazón, bendita sea tu pureza. En todo momento lo acompañaste A los pies de Jesús tú te quedaste Y te hiciste la esclava del Señor Para que por ti llegara nuestra salvación Bendita María, bendita María Tu hermosura conquistó nuestro corazón Bendita María, bendita María Te entregaste por amor Con un sí que todo cambió Bendita María, bendita María Tu hermosura conquistó nuestro corazón Bendita María, bendita María Te entregaste por amor Con un sí que todo cambió Segundo misterio gozoso La Virgen María lleva a su vientre a Jesús Y visita a Isabel La visitación El ángel Gabriel le había dicho a María Que su prima Isabel también estaba esperando un hijo Sin pensarlo dos veces María se puso en marcha para ir a ayudarla Cuando ambas se saludaron Isabel sintió como su hijo saltó de alegría en su seno El Espíritu Santo El Espíritu Santo iluminó a Isabel Y le hizo conocer el secreto de la Madre de Dios Y llena de gozo exclamó Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, te pedimos por todos los misioneros Que se encargan de acercar a nuestros hermanos Tu ayuda y salvación Dale esfuerzo y alegría Para que a través de ellos Todos vean claramente Que tú eres nuestro amigo y salvador Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer a la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Rega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Lo ruego por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llenares de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llenares de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las alas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Dios los bendiga Soy Juan Cacevasco Desde Guatemala Y hoy me acompaña aquí El Zurdo Barrios en la guitarra Y hoy queremos mandar un saludo muy especial A todos los niños del mundo Para que se unan a nosotros a cantar A venerar a Mamá María Para que nos ayude a ser como ella Tan sencilla Tan llena de unción Que con su sí Nos dio a Jesús Y que nosotros también podamos dar ese sí Para mostrar a Jesús A todos los que están alrededor de nosotros Hoy te invito a que cantes con nosotros Esta canción que se llama Madre de Amor Una hermosa sensación Tenerte cerca de mí Llena mi ser y mi corazón Para abrazar a mi Salvador Llena de gracia eres tú El Señor contigo está Dijiste hágase tu voluntad Y cumpliste con tu misión Madre de amor Madre de paz Ayúdame a ser como tú Tu sencilla es llena de unción Que con tu sí Nos diste a Jesús Una hermosa sensación Tenerte cerca de mí Tenerte cerca de mí Llena mi ser y mi corazón Para abrazar a mi Salvador Madre de amor Madre de paz Ayúdame a ser como tú Tu sencilla es llena de unción Madre de amor Madre de amor Madre de paz Ayúdame a ser como tú Tu sencilla es llena de unción Madre de amor Madre de amor Madre de amor Madre de amor Madre de paz Tu nombre es María, María, María Solamente María, María, María Bendiciones para todos Tercer misterio gozoso La Virgen María da a luz en Belén, el nacimiento de Jesús Cuando José y María llegaron a Belén, tuvieron que pasar la noche en un establo porque no había sitio para ellas en el albergue Allí mismo nació el niño Jesús Los primeros en llegar a adorar al niño fueron los pastores Los ángeles les habían anunciado que había nacido el Mesías, el Salvador Jesús, te pido por las familias y los niños que son pobres Que no tienen la posibilidad de ir a la escuela Por aquellos que se han quedado sin techo O que han tenido que huir de su casa Regálanos tu paz y un corazón abierto Para que seamos capaces de compartir con los demás las riquezas de la tierra Padre nuestro que estás en el cielo Dios santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Ya no eres de iglesias Y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y benditos al fruto de tus intereses Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Ya no eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Ya no eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Ya no eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Ya no eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Especialmente a las más necesitadas De vuestra infinita misericordia Amén Vamos a cantarle con todo el cariño Con todo el amor que tengamos Para mamá María Si no te salió esta canción Órala conmigo Cántale mamá María Órala conmigo Tú escuchaste al Señor Y guardaste su voz en tu corazón Te entregaste sin condición Lo esperaste con fe y devoción Y en ti se formó Y en ti se formó Tu sangre en el corrió Y en tu suelo la dio La semilla de Dios Que pronto floreció En nuestro Salvador Lo que se prometió Y en tu niño se formó Y en tu niño se cumplió Bendita serás Lo serás siempre Y bendito es fruto De tu vientre Manantial de amor Fuente de vida Y Dios te salve Y Dios te salve Virgen María Canta conmigo Dios te salve Virgen María Dios te salve Virgen María Es tu silencio La más becha oración Humilde condición Testimonio de amor Que ni la espada Ni la aflicción Quebrantaron a tu corazón Cuando Jesús lloró Y a tus ojos volvió Quebrantado tu ser Con Él seguías de pie No cuando Él lloró Y dulce te miró Tu madre te nombró Y reina del amor Bendita seas Lo serás siempre Y bendito es fruto De tu vientre Manantial de amor Fuente de vida Y Dios te salve Virgen María Bendita seas Virgen María Mujer del sí Mujer del sí Dios te eligió Y la salvación Nació de ti Enséñame a responder Con la vida Mujer del sí Pues como tú Yo quiero decir Hagase en mí Hágase en mí Agase mi Bendita 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 Señor Born Oh sí Oh sí Oh sí Fruto de tu vientre El manantial De amor Fuente de frío Y Dios te salve, Virgen María. Dios te salve, Virgen María. Cuarto misterio gozo. La Virgen María lleva a Jesús al templo. La presentación. A los cuarenta días, José y María llevaron al niño Jesús al templo en Jerusalén para ofrecerlo a Dios. Según la tradición judía, un anciano muy creyente llamado Simeón se les acercó en el templo. El Espíritu Santo lo había iluminado y Simeón pudo comprender quién era ese niño Dios. Y lleno de alegría, abrazó a Jesús y exclamó en voz alta. Mis ojos han visto la salvación, la luz que todo lo ilumina. Jesús, te pedimos por todos los que sufren, por los enfermos y los que se sienten solos. Muéstrales que tú estás acompañados y que también cargas su cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de nuestra, ruega, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Si yo fuera una amiguita, te alabaría señor por ser chiquita, si yo fuera un elefante, te alabaría con mi trompa elegante. Si yo fuera un canguro, si yo fuera un canguro, te alabaría saltando, lo aseguro. Sí. Por eso, gracias señor, por hacerme así, semejante a ti. Sí. Me diste un corazón, me diste un corazón, una sonrisa, me diste a Jesús y también a María, a María. Por eso, gracias señor, por hacerme así, semejante a ti. Sí. Me diste un corazón, una sonrisa, me diste a Jesús y también a María, a María. Quinto misterio. La Virgen María pierde y encuentra a Jesús en el templo. Cuando Jesús tenía doce años, fue con sus padres al templo de Jerusalén, a festejar la Pascua. Allí, se quedó hablando con sabios y maestros acerca de Dios, su padre. Entre tanto, María y José habían puesto en marcha para regresar a casa. De repente, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos, en la caravana que iba camino a Nazaret. Llenos de angustia, lo buscaron desesperadamente hasta encontrarlo en el templo. Jesús, te pedimos por todos aquellos que han perdido familiares y amigos durante la pandemia de COVID-19. En guerras o en catástrofes naturales, confortalos con la certeza de que tenemos un Padre en el cielo, que nos quiere y nos regala la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del limpio, lleva todas las almas al cielo, y especialmente a Dios más al cielo, que es la misericordia. Amén. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me hundes, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Si desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Niños, los invito ahora a que nos consagremos a la Santísima Virgen María, que te consagres. Si estás allí con tus padres o con algún familiar, con algún hermano, algún amigo, te invito a que lo hagas, a que lo hagamos. Nos entreguemos a la Santísima Virgen María. María, Madre mía, lleno de alegría, acudo hoy a ti para entregarte todo mi corazón. También te regalo todo lo que tengo y hago, toda mi vida. Quiero presentarte a todos los que están en mi corazón, a mis padres, mis hermanos y a todos mis amigos, pero también a todos los que me han hecho daño. Sé tú, nuestra Madre, bendícenos y protégenos. Como tu hijo, quiero amarte como a mi madre y rezarte fielmente. Cada día quiero pensar en que te pertenezco. Madre, tú yo soy para siempre. A través de ti y contigo, quiero pertenecerte y pertenecerle totalmente y para siempre a Jesús. Amén. Adiós. 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 Podemos traer la paz Más información en nuestra página de internet O por correo electrónico Paz en el mundo Así está mucho cantado